Música 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 entonces mas o menos pues todas las galletas que cocinaste por todas las heridas y besos no por todas las heridas y moletones y moletones que besaste por todos los juegos que nunca te perdiste por cada abrazo que tenías para compartir por todos los tiempos que estuviste ahí te amo más que las palabras para decir tú me haces lo que yo soy hoy happy valentines day el pedacito el pedacito el pedacito y el pan el pan buenos días te amo pekaboo pekaboo isabella isabella a el elefante el elefante hace así mario Love you. I love you. Love you. Love you. I gotta give you a date. That plane can check with the flight attendants if they can. Do you mind if I put this in the closet? You could be standing up right there if you don't mind. Kind of down in the bottom. The seatbelt sign is on. Where do I go? I'm going there. I'm going there. Where do I go? Where do I go? No, I'm going here. I'm going here. No. Yes. Where do I go? There. There. With my mom. If not, I'm going with you. I'm going here. I'll show you. I'm going anywhere. I'm going to sl intimacy. I'll show you now. No, no. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Día de San Valentín. Estamos aquí. Hay un coño horrible. Aire también está fuerte. No traje suéter. Bueno, yo sí traje suéter. Pero se lo diría a mi mamá. Todo es peinado. Bueno. Bueno. No traje suéter. No traje suéter. Gracias por ver el video. 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 Gracias.